Así es amigos, para todos ustedes les avisamos que formalmente ya vamos a estar empezando a subir todos los pollos que van a estar disponibles o que ya están disponibles, yo quería que se fueran en un mes, pero hay gente que ya me está preguntando, hay gente que ya quiere aves y en atención a la gente interesada pues ya vamos a estar subiendo, recuerden estar suscritos para que les avisen en cuanto vayamos subiendo cada animalito, vamos a estar grabando individualmente para que cada quien escoja el que le guste recuerden estar pendientes porque aquí año con año vuelan, todo se acaba muy rápido, no criamos mucho, realmente no somos un criadero muy grande criamos entre 30 a 40 animales por año y pues ahorita todo lo que va a haber disponible es nuevo porque no nos deja nada de un año nada más lo que guardo o lo que vamos a probar o lo que vamos a jugar nosotros y es lo que va quedando después de que la gente escoge pero si va a haber disponibles, claro que los va a haber repito yo quería que se fueran a lo mejor en un mesecito más para que embarnecieran un poquito más pero ya hay gente interesada y realmente pues ya están bien vestiditos, algunos ya nada más hace falta que les crezcan algunas plumitas pero hay otros que ya están listos y pues se van a empezar a ir, estén pendientes para esta nueva temporada aunque es temprano ya para empezar a hablar de crianza todavía nos faltan unos algunos meses para empezar la temporada 2023 pues ya estamos sobre ello, ya estamos pensando, ya estamos planeando para poder sacar aunque sea un poquito más y acuerden que aquí es personalizada la atención para cada ave entonces criar pocos también es una ventaja porque uno mismo los va viendo desde el día uno y los va reconociendo de pura vista, los va seleccionando y uno puede ir descartando o pues poniéndole más atención a algunos pero si tenemos que criar un poquito más para ustedes no demasiado porque se perdería esa esa atención, esa atención personalizada y no es lo que queremos, queremos continuar con lo que tenemos año con año lo que nos gusta, lo que nos funcionó sobre todo recuerden que aquí manejamos kelsos y hatches y este año pues algunas cruzas con giro es todo lo que manejamos aquí entonces esto es kelsos fan arranca oficialmente ya la apoyada disponible de esta temporada 2022 muchas gracias, que estén muy bien